¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde que comenzamos con un acuario de 40 litros hasta llegar al acuario que tenemos en actualidad, un acuario de 200 litros. De verdad no sé cómo agradecerles todo el apoyo que me ha brindado todo ese tiempo, si los agradezco mucho. Hay muchos canales en el internet donde incluso sus peceras pueden estar mejores que las mías, pero todo el contenido que yo les comparto siempre es con el corazón. Siempre trato de dar lo mejor de mí en cada video, investigo antes de dar cualquier información. Unas cosas que yo he experimentado y vivido con acuarioferia, si las comparto y como siempre les he dicho, un acuario es un mundo. Sabes lo que a mí me puede funcionar, a ti no te funcione. Pero para eso es el canal, para que entre todos compartamos experiencias y de las mejores experiencias agarremos la que mejor se acople a nuestra cuenta. Les agradezco a todos que participaron en este especial de los 10.000 suscriptores. Hasta ahorita ya somos, no sé si pueden ver, somos 10.295 suscriptores. Ya casi llegamos a los 10.300 suscriptores. De verdad, soy muy emocionado. Estoy emocionado por la respuesta que ustedes me están dando, por el apoyo, por los comentarios que me dejan en cada video. A veces es imposible responder todos los comentarios. Fuego una gran disculpa, pero me tomó una hora responder cada comentario que ustedes me brindan. Espero les guste este especial, de verdad. Esperemos pronto llegar a los 20.000, 30.000, 40.000, hasta un millón de suscriptores si es posible. Les mando un fuerte abrazo, de verdad. Que Dios los bendiga y sigamos mejorando nuestros acuarios. Les dejo los videos que me enviaron. Chao, chao. Hola, acuarios de Tehuacán. Este es mi video. Aquí tengo el termómetro. Mi goldfish. Yo tengo dos, tres, cuatro. Mi pecera. Aquí está el filtro. No creo que se alcance a ver. Y el calentador. Bueno, esto es todo. Gracias por lo de mi cual. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y dos palas amazónicas que contiene filtro de gascada. Y pues espero salir en tu video. Gracias. Este es mi acuario de 40-50 litros. Tengo un pez goldfish, telescopio y de un sumatraño. Felicidades por los 10.000 suscriptores. Saludos. Gracias. 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 Gracias.